Nuestra banda de ladrones favorita vuelve al ruedo con la primera parte de esta quinta y última temporada que empieza justo donde terminó la anterior, con la ex-inspectora Alicia encontrando el escondite del profesor, lo amarra y nuestro equipo ya está preocupado, lo empiezan a llamar y no hay respuesta, y van a empezar a improvisar y la pueden empezar a cagar, y según las promos, alguien va a morir en esta temporada, ¿quién es? Entonces, quédate hasta el final para saberlo, aunque muchos de los que ven este resumen ya se tragaron toda la temporada, y además, como soy de cabronazo, capaz está en la miniatura del video de la foto, la inspectora y era el profesor quien se niega a decir cuál es el plan y lo empieza a torturar para que diga algo, pero pues él no lo hace, mientras tanto, la policía está tras la pista del helicóptero, van donde aterrizó, pero como el profesor siempre tiene un plan con antelación, logra despistarlos y van tras un auto, pero iba conducido por un hombre a quien le habían secuestrado a su mujer, así que no atraparan a nadie, y en palabras del propio ángel, nos la han metido doblada, coronel. La policía también está mirando cómo solucionan su mala imagen pública y llaman refuerzos del ejército, nuestro equipo descubre que el profesor fue descubierto y está con Alicia, la inspectora, quien los saluda a todos, el profesor se despide de ellos, no hay un plan B, no hay una salida, no hay una alternativa y para colmo de males llegan los militares, muchos militares, es por eso que nuestras chicas salen vitoriadas con algunos rehenes y ondean una bandera blanca, el coronel va a negociar con ellas, le dicen que Gandía está herido y que se lo van a entregar allí, pero Tamayo sale con carácter y se niega cualquier trato con la amenaza del ejército, Lisboa se da cuenta que la policía no tiene al profesor, solamente lo tira Alicia, al entrar Bogotá le está dando unos guamazos a Gandía y estuvo a punto de eliminarlo, de no ser por Tokio, lo habría hecho, ay Tokio la peor decisión que has podido tomar en tu vida, pero el tipo la provoca y también le da sus guamazos, como todos estaban distraídos, Arturito lideró una forma de escape, tomó un arma, herió a varios de ellos, incluido Denver y empieza una guerra entre rehenes y ladrones, los rehenes quedan acorralados en un cuarto pero justo es el cuarto donde está toda la munición y nuestro equipo favorito ya se está empezando a quedar sin municiones, Arturo les tira una granada y hasta usan lanzallamas, en fin, cuando el ejército va a entrar, liberan a Gandía para ganar tiempo, donde el profesor las cosas no están mejor, llega Marsella al escondite y el profesor trata de advertirle y empieza a gritar y lo mandan a dormir, cuando llegan nuestros dos amigos reciben casi el mismo destino, cuando Arturo está volviendo añicos a todos, justo en ese momento llega Estocolmo que logra controlar la situación, no sin antes dispararle a Arturo quien muere pero logran revivirlo y lo sacan de allí y no vamos a saber más de él por toda la temporada y nuestro equipo vuelve a tener el control y podemos volver a relajarnos un poquito de tanta presión, Alicia está dispuesta a entregar al profesor a la policía pero justo, justo, justo Tamayo le planta pruebas falsas para culparla de trabajar con el profesor, toda esa situación la pone tan estresada que rompe fuente y decide parir ahí mismo, por no liberar a los demás lo hace sola. ¿Qué parte del plan es esta? ¡El plan paré! El ejército también está armando un plan y van a contar con Gandía, afortunadamente Alicia necesita ayuda para dar a luz y suelta al profesor, nada hace la niña y él se pone a ayudar a nuestro equipo así que prepárense porque lo que se viene es una lucha intensa. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras nuestro equipo funde la puerta, los militares intentan abrirse paso por la despensa, pero Tokio se les adelanta y los ataca. Eso hace que los francos que habían en el otro edificio vean a Tokio y la hieren, justo cuando creíamos que todo iba a salir bien. ¡Ay, en fin! Esto colmo, en medio del shock por Arturo, le dice a Denver que hay una salida, así que dos de ellos bajan, pero Tokio se queda ahí. Tiene un brazo herido y no puede agarrar las cuerdas, así que se quedará ahí para cubrirlos. Y aquí llega Río al rescate, por decirlo de alguna manera, y los militares tumban el muro que los dividía con Tokio y se arma el desmadre dándonos uno de los momentos más emocionales de la serie. Tokio es emboscada y acorrolada, malherida y con Gandía a punto de darle un tiro de gracia, ella le quita todos los seguros a las granadas y muere sacrificándose por el resto del equipo y llevándose también a los militares. Así, sin más, y con todos llorándola, se acabó la primera parte de esta temporada. Sinceramente no pensé que sería Tokio quien falleciera, pues era la narradora, pero pues, ajá. Además en esta serie hay dos personajes nuevos, uno interpretado por Miguel Ángel Silvestre, que se usó para darle más arco al personaje de Tokio, él fue el primer amor de ella y solo lo vimos en flashbacks, a quien también vimos solo en flashbacks y quiero ver qué sucede con él, es el hijo de Berlín, quien tiene una historia alterna que ni suma ni resta la historia principal por ahora. Espero que él se una al equipo luego y agradecemos que nos sigan dando a Pedro Alonso como Berlín, es un personaje que todos amamos y de quien siempre queremos más. Este fue el resumen con spoilers de la primera parte de La Casa de Papel. Suscríbete para ver más sobre tus películas y series favoritas y no olvides seguirnos en Instagram, estamos como arroba cinefans tv. Mi nombre es Alejandro Agripado Solanz y nos vemos a la próxima.